Bueno amigos, muy buenas noches. Bueno, dijimos que íbamos a hacer una nota en vivo a esta hora y los saludamos. Franco Fernández. Franco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Juan. El gusto es mío. ¿Todo bien, Franco? Sí. Todo bien, por ahora tranquilo. Bueno, Franco, veníamos anunciando que hay un nuevo grupo de música tropical, de cumbia. ¿Es así? ¿Me equivoco? ¿No me equivoco? ¿Cómo se llama el grupo? No, no, es así. Se llama AK7 Cumbia. Ajá. ¿Y hace cuánto que están formados, Franco? No me diga que hemos perdido la señal. De entrada nomás. ¿Vos me escuchás, Franco? No. Qué pena, porque estábamos recién probando y estábamos saliendo bien. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo. Seguramente Franco va a poder ingresar nuevamente, ¿no? Es una pena cortar, porque ya estamos en vivo. Pero bueno, vamos a esperar un poquito a Franco para que se vuelva a conectar y poder charlar con él. Bueno, ya lo vamos a tener seguramente. A Franco Fernández, como decíamos, hay un nuevo grupo de música tropical, de cumbia, que se llama AK7. Vamos a poder charlar con él para que nos cuente un poquito más sobre esto. Y bueno, porque convengamos que no es muy normal en esta época de pandemia que se haya formado un grupo, en este caso de cumbia, como podía haber sido de otro ritmo musical, ¿no? Pero bueno, nosotros desde este lugar, desde nuestro lugar de trabajo, alentamos este tipo de actividades. Ojalá, por supuesto, que como surge esta nueva banda, surjan otras también y que podamos tener encapitanciamiento cuando todo esto de la pandemia pase. Así que ojalá sea prontito, tenga la posibilidad, ahí está Franco de disfrutar de ello. Bueno, ahora sí, Franco. AK7, ¿me dijiste? Ahora sí arrancamos. Sí, AK7 cumbia. AK7 cumbia. Estamos saliendo al aire, Franco, por eso te digo. ¿Cómo está integrada la banda? ¿Te acordás? ¿El nombre de los chicos? Sí. El cantante se llama Jesús, Jesús Gómez. Ahora tenemos un nuevo animador en la banda, que es Joaquín Palacio, y Timbaletero, Nahuel Carta, bueno, yo toco el octapá, Ale Barriento toca el huiro, después tenemos los dos trompetistas, Luis Domínguez y el bajista. Hay algunos chicos que no son de acá, ¿no, Franco? ¿O me equivoco? No, no, son de Buenos Aires. De acá somos dos nomás. Ajá. ¿Vos y Joaco? Sí, que ahora, hace poquito, nos pusimos la banda. Se unió. ¿La idea cuál es? ¿Cuándo pase todo, poder empezar a actuar? Sí, sí, esa es la idea. Cuando pase, por lo menos, todo esto de la cuarentena, la pandemia y demás, salir a tocar, poder trabajar también, digamos. Lógicamente no pueden ensayar, ¿no? No, no, pero estamos haciendo por vía Zoom, hacemos streaming, todas esas cosas. Siempre estamos haciendo algo. Es más complicado, ¿no? Sí, es más complicado, sí, pero bueno, no queda otra. No queda otra, no queda otra. La idea también, vos me contabas el otro día, Franco, cuando hablábamos de generar otros grupos, no solo este. Sí, sí, ya estamos, ya tenemos otro compromiso también. Estamos armando un grupo con una chica también de Buenos Aires, una cantante, así que muy pronto también vamos a alargar unos temas de ella y que sale de la mano de Fe Producciones. Y bueno, estamos haciendo una movida grande y bueno, y probable que sale. Ese otro conjunto, Franco, ¿van a tener gente de Capitán Sarmiento? ¿Va a estar Joaco o no? No, no. Ese grupo es todo de Buenos Aires, pero lo armamos nosotros de la mano de Fe Producciones y, o sea, lo vamos a manejar nosotros y los dueños somos nosotros. Ajá, perfecto. Me imagino que cada conjunto de este tipo debe soñar con estar en Pasión de Sábado en algún momento, ¿no? Así es, así es. Y por eso te quiero contar que nosotros ponemos la casita de cumbia. Ahora tenemos fecha ya programada para el 26, ahora el mes que viene. Va a estar saliendo por Pasión de Sábado también. 26 de septiembre. Ajá, así es. Mirá vos, ¿ya está todo confirmado esto? ¿Ya está todo confirmado, sí? ¿Cómo es? ¿Le dan un horario? ¿Una cantidad de temas para tocar? ¿Cómo se manejan allá? No, no, pero ahora ponele, nosotros grabamos todo un video. No sé si habrá visto cómo hizo la banda expansiva, la otra vuelta. Sí, la recién. Grabamos un video, sí, grabamos un video y vamos a salir así como salieron eso también. Ah, ¿no es que tienen que viajar ustedes allá? No, no, por ahora no, pero ya por lo menos ya tenemos esta fecha confirmada y ya después cuando se levante todo esto ya tenemos la posibilidad para ir al canal también. Está bien. ¿Tienen que presentar un video, Franco, o si tienen dos también? No, no, eso es el... ¿Cómo es? Por ahora nosotros vamos a presentar uno. Con un tema, ponerle un video y es un enganchado. Son dos temas vienen a ser. Por ahora vamos a presentar esos dos. ¿Te dicen más o menos cuántos... ¿Te dicen, Franco, cuántos minutos pueden ocupar en este video? Sí, ponerle como mucho, cuatro minutos, cinco minutos. Claro. Más no, es imposible. No, imposible. Porque hay muchos grupos que están haciendo así también. Claro. ¿Ya tienen grabado y enganchado o todavía no? Lo estamos preparando. ¿Cuáles son los temas de ustedes o algún otro conocido? Por ahora vamos a hacer dos coves. Ponerle el que yo te pasé el otro día, porfa, y otro que tenemos grabado, como llora. ¿Los dos enganchaditos lo van a presentar? Sí, que son bien hacer los dos temas nuevos que tenemos. ¿El video, Franco, va a ser como el que me mandaste a mí o lo tienen que producir, tienen que estar ustedes, hay que grabarlo? No, no. Sí, sí, lo vamos a grabar y vamos a estar nosotros. Está bien producido, de buena calidad y todas esas cosas. Me dijiste que algunos, creo que dos personas, intendentes de la banda, con trompeta, o sea que va a sonar lindo, ¿no? Sí, tenemos trompeto de viento, dos trompetas y va a sonar bien. Eso es lo que buscamos. ¿Cuándo surgió la idea, Franco, de formar el grupo? Bueno, yo antes tocaba, bueno, siempre estuvimos tocando con Joaco y, bueno, después nos habíamos alejado un poco de la música y justo, bueno, yo soy amigo, viste, de Maxi, de los Forasteros y tengo muchos contactos de eso. Y hablando así todos los días con ellos por WhatsApp y demás, y me dice, ¿por qué no te armás para vender grupo? Y si alguien no querés tocar, armás para vender grupo. Y bueno, ahí surgió Fer Producciones, empezamos a poco y, bueno, empezamos a agarrar a los Forasteros, los Chacales, la Tota Santillán, después un grupo de Entre Ríos también, puro descontrol, grupos conocidos y los que no son tan conocidos también le damos una mano. Y bueno, ahí surgió. Bueno, empecé a buscar chicos, empecé a buscar chicos y justo tenía a algunos conocidos y le propuse un proyecto nuevo y lindo y, bueno, aceptaron todo y ahí surgió todo. Y empezamos a dar para adelante y empezamos a grabar, hicimos acústico, muchas cosas. Es decir que si, por ejemplo, alguien quiere contratar a los Chacales, por ejemplo, ¿puede hablar con vos y directamente vos hacés de intermediario? Sí, así es. Perfecto. Lástima que los bailes están todos parados ahora, ¿no, Franco? Sí, están todos parados, una lástima. ¿La idea es trabajar también en la zona? ¿Vender grupos en la zona? Sí, sí, esa es la idea. Traer grupo acá a Sarmiento, a Areco, a Recife, San Pedro, Pergamino, todo donde se puedan llevar, ahí estaremos. No hay nada todavía, ¿no? ¿No hay novedades de cuándo se va a levantar todo? No, hasta ahora no. No se sabe. Así que AK7 tendrá que esperar un poco más. Así es. Pero mientras tanto vamos haciendo muchas cosas y van a ir sabiendo lo que vamos haciendo, que nos pueden seguir en Instagram de la banda, AK7 Cumbia, o si no, en Instagram Fer Producciones, y ahí van a ver todas las noticias de las bandas, lo que vamos haciendo y todas esas cosas. Perfecto. Así que, ¿ensayan cuándo, Franco? ¿Qué días? Y ponerle una vez por semana. Estamos haciendo algo. Debe ser, digo yo, viste que con el delay que suele haber, debe ser difícil, ¿no? En algún momento poder cantar mientras tu compañero toca o tocar al mismo ritmo. ¿Eso le genera un problema? Sí, sí, sí. Se complica, se complica un poco. Por ahí uno va por un lado, otro por el otro. Claro, claro. Se complica un poco. Claro, eso te decía. ¿Por qué el nombre de AK7? Sí, pero... Bueno, el nombre de AK7 fue cuando hicimos un grupo con Joaquín Palacio acá. Y habíamos armado un grupito y bueno, no funcionó. Y bueno, justo lo teníamos y dijimos, vamos a seguir con el nombre AK7. O sea, el grupo con Joaco se llamaba así, AK7. AK7, lo habíamos hecho con él. Y bueno, no funcionó. Estuvimos ensayando todo, pero no pudimos salir a tocar y bueno. Y ahora se dio la oportunidad esta y le pusimos ese nombre. ¿Tocaban con Coquista, Franco? No, no, todo en vivo. Con Joaco, digo. Sí, sí, no, no. Cuando estábamos con Joaco era como con la banda, todo en vivo. Ah, mirá vos. Ahora, bueno, ojalá se levante todo pronto y puedan volver a tener la posibilidad de actuar. Porque también para ustedes que, como a cualquiera que le gusta cualquier actividad, están esperando que finalmente se les libere eso y puedan volver a actuar. Sí, ojalá. Pase rápido esto y vamos a volver al escenario, a hacer un show, a hacer divertir un poco a la gente. Que tanta falta le hace, ¿no, Franco? Sí, mucha, mucha. ¿Me decís cómo la gente que te está viendo puede ubicarlos en redes sociales entonces? ¿Me lo repetís? En Facebook, AK Cumbia. En Instagram, AK7 Cumbia. Perfecto. Los puedo ubicar de esa manera entonces. Y seguirlos, ¿no? Sí, pueden seguir. Después pueden seguir Fer Producciones también. Que es todo lo mismo, que vamos subiendo ahí en Instagram. Está bien. Bueno, Franco, te mando un abrazo grande. Ojalá tengan mucha suerte, que esto se levante pronto, que puedan volver a los escenarios, a divertir a la gente, como vos decís. Así que te agradezco mucho por tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Juan, y te agradezco por la nota esta, por el espacio que nos da. No, por favor, será un gusto. Te mando un abrazo y muchas gracias. Hasta luego, Juan. Estamos bien. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias.